Hola amigos de Youtube hoy les traigo un nuevo video para el canal, quiero recordarles que esta es la cuarta creepypasta que subo al canal y como deben recordar, estamos en una serie de 7 creepypastas, para los que no son muy buenos para las matemáticas nos faltarían 3 creepypastas. Espero que les guste el video, y sin nada mas que decir comencemos el video, tienes una solicitud de amistad, a muchas personas les ha pasado, que se encuentran en su, facebook solicitudes de amistad de, personas extrañas, que nos causan intriga, de saber de quien se trata esta historia, trata sobre esto una solicitud de amistad extraña que, los dejo con la historia. Emerson era un adolescente de 14 años, el era muy adicto al facebook, un día que parecía, anormal para Emerson, decidió meterse en su facebook, el se dio cuenta que tenía una, nueva solicitud de amistad, el decidió mirar el perfil de esta persona, pero se dio cuenta, que este perfil no tenía nombre, ni foto, mejor dicho, no tenía nada, que permitiera su identificación, lo que le causó a Emerson mucha intriga, Emerson estaba en su habitación, cuando, sonó el timbre de su casa, el pensaba que era su mamá que volvía del supermercado, el primero como de costumbre decidió, mirar primero por la ventana para ver de que se trataba, para su gran sorpresa no era su mamá, sino una persona extraña vestida de negro con un traje largo que arrastraba hasta el suelo, también traía en su mano un cuchillo largo. Emerson muy asustado, decidió volver a su cuarto corriendo deprisa, pero la puerta de su habitación estaba cerrada, y el computador estaba en la sala de la casa, Emerson muy asustado, entró de nuevo a su facebook, y se encontró con un mensaje de, el perfil extraño ya mencionado, que decía, Hola Emerson sé todo sobre ti, Emerson contesto, ¿Qué quieres? Quiero tu vida, tu tonta vida es lo único que quiero, dime quién eres, ¿Por qué me amenazas? ¿Qué te he hecho yo? No me has hecho nada, ¿Y entonces por qué dices que quieres mi vida? No es por nada solo que ya te llegó tu hora, ¿Qué quieres decir con que ya me llegó mi hora? Si no te has dado cuentas hoy, ¿La muerte, qué? Si así es, y ojalá te hayas arrepentido de todo lo malo que has hecho, Emerson muy asustado decidió llamar a su mamá pero, le contesto el extraño diciéndole, ¿Ya te has arrepentido? ¿Pero por qué dices esto? Ya te lo he dicho, y sin decir nada más, alguien abrí la puerta de su casa, Emerson escuchando el golpe decidió esconderse, pero ya era demasiado tarde, ¿Pero por qué era demasiado tarde? ¿Acaso le pasó algo a Emerson? El murió a 18 puñaladas, ocasionadas por, la muerte pero por extrañas razones su cuerpo fue encontrado fuera de casa, espero que les haya gustado el vídeo, quiero recordarles que se suscriban, activen la campanita y le den like, un saludo especial para, The Freeplay, The Freeplay es youtuber que sube vídeos principalmente, de Freeify, y tutoriales, Yo les dejo el link aquí abajo, en la descripción, del vídeo, y, recuerden que la historia es falsa xdddddd.